Hola gente, hoy les queremos contar que del 7 al 9 de julio participamos en la GMTK Game Jam. Este fue un evento masivo organizado por el canal de YouTube Game Makers Toolkit, el cual consistió en hacer un videojuego en 48 horas siguiendo una temática. Este año se subieron 6.835 juegos, de los cuales Mark Brown, el conductor del canal, jugó los mejores 100 y armó su propio Top 20 para promocionar en un video en su canal de casi un millón y medio de suscriptores. Esta fue nuestra cuarta participación. En dos de las ediciones anteriores quedamos en puestos 148 y 243, así que siempre nos faltaron 5 para el peso. Entonces este año decidimos esforzarnos mucho para ver si finalmente podíamos llegar a ese deseado Top 100. En esta edición creamos el juego que están viendo, Villains Never Win. Les queremos contar un poco del diseño del juego en sí y de la experiencia en general. ¿Que en qué puesto quedamos este año? De eso se van a enterar al final del video. Flaco, ¿y vos quién podrán gasos? Este es Fran, programador, músico y ávido jugador de juegos de pelea que nos acompañó durante las 48 horas que duró esta jam, haciéndose cargo de parte de la programación junto conmigo. Bueno, ahora sí hablemos de la jam. El tema de esta jam fue Roles Reversed o Roles Invertidos, así que era hora de tirar ideas. Como siempre en estos eventos, llegó el momento de tardar 8 horas para llegar a una idea que nos convenza. Pero esta vez no fue tan así. Solo nos llevó 5 horas. Ey, es un avance. Nuestra propuesta fue, ¿qué tal si revertimos el rol del jugador y en vez de ser el héroe, es el villano? Sí, sí, ya sabemos. Qué idea original, loco. No es que nos creíamos que éramos Newton descubriendo América, pero sabíamos que bien ejecutada la idea podía quedar muy bien. Nuestra intención era transmitir el estrés que conlleva ser un villano, ya que el héroe siempre gana. Es inevitable. Nuestro objetivo era demostrar la desesperación de esa situación. Nos inspiramos ampliamente en esta escena de Tommy y Jerry que quedó muy impregnada en nuestras infancias. Otras inspiraciones fueron esta escena del Sonic 2 y el video de Something About Super Mario World Speedrun de Terminal Montage. Básicamente nos gustó mucho el concepto de un héroe imparable en contraposición con un villano que tiene por su vida. Ahora sí nos sentimos un poco más originales. Así que teniendo el concepto de lo que iba a ser el juego en nuestras manos, nos pusimos a tomar decisiones importantes de diseño. Por ejemplo, al principio estábamos en la disyuntiva de si el juego debería ser un top-down o side-scroller. Decidimos hacerlo side-scroller, ya que este ángulo de cámara nos permitía explotar mucho más la expresividad de los personajes para lograr esa vibe cartoon que estábamos buscando. Además, al tener una sola dirección en la cual podés huir, se incentiva más el confrontamiento y las interacciones con el héroe. Otra decisión que se tomó fue la implementación del auto-scroll, es decir, el movimiento automático de la cámara. Se decidió esto porque queríamos que el villano corra más rápido que el héroe, ya que la idea era que el genio malvado corra por la pantalla buscando cosas para defenderse. Sin embargo, si el villano es más rápido que el héroe, nada lo detiene de salir corriendo. El auto-scroll mantiene a ambos en pantalla la mayoría del tiempo sin tener que ralentizar al villano. Así que, teniendo una idea concreta del juego en nuestras manos, nos pusimos manos a la obra. Bueno, por mi parte, lo primero que hago cuando ya tenemos una idea general del juego, es buscar referencias de la vibe que quiero que tenga el juego y los personajes. Y después, me doy un ratito para tirar unos pocos conceptos de personajes. No mucho porque me da angia de después no llegar a dibujar todo lo que tengo que hacer. El diseño del villano fue bastante directo. Una especie de científico loco cuadrado con problemas de ansiedad y diaforesis extrema. El héroe iba a ser originalmente una parodia de Mario, pero chad. Sin embargo, nos convenció más la idea de que sea un bárbaro, ya que contrarrestaba con el villano. Una vez me dejaron contentos los diseños de personajes, procedí a dibujar su versión final y riguearlos para animarlos en el programa Spine. Este método es muy efectivo cuando hay que hacer muchas animaciones, ya que dan muy buenos resultados sin mayor esfuerzo. Si hubiera tenido que hacer estas animaciones dibujando fotograma a fotograma, habría tardado muchísimo más tiempo. Mientras Niva hacía todo esto, Fran y yo arrancamos a programar las mecánicas básicas del juego. Hicimos tres cosas. Primero, configuramos Git, la plataforma que se utiliza para programar en equipo. Segundo, programamos comportamiento básico del héroe y del villano. El villano tendría controles básicos del plataformero, y el héroe sería un cuerpo físico que simplemente se movería hacia la derecha a velocidad constante. Por último, programamos a los minions del villano y la capacidad de tirarlos para ralentizar al héroe. El sábado, aproximadamente a las 5 am, una vez terminadas todas estas tareas, los tres decidimos que era un buen momento para ir a dormir por ese día. Completamente ilusos a nuestro destino, nos levantamos con toda tranquilidad a las 2 de la tarde, comimos algo y seguimos trabajando. Yo estaba bastante tranquilo, porque habiendo hecho a ambos personajes, estaba seguro que lo que restaba era mucho más relajado. Claro, no era para tanto. Solo faltaba hacer enemigos, props, backgrounds, tiles, el menú principal, el icono, la pantalla de carga y las animaciones de los personajes que me había olvidado hacer el día anterior. La verdad es que bastante de chill el plan para el sábado, así que es básicamente de lo que me ocupé. Mientras Niva se iba sumiendo poco a poco a la locura, nosotros seguimos programando el juego. Muy pronto nos dimos cuenta de un problema. Lanzarle minions al héroe se sentía muy bien, pero faltaba variedad. Así que luego de pensar por un par de horas surgió la idea de... Las trampas. Esto no solo agregó variedad al gameplay, sino que también aportó mucho al feeling cartoon. Luego de resolver este problema, me sentí de buen humor para componer la canción del nivel. Busqué representar la marcha imparable del héroe con una percusión poderosa y marcada. Como si cada beat fuera una pisada. Luego, me inspiré en la canción Thousand March de Pizza Tower, para darle una sensación de peligro y acción frenética. Usé unos acordes similares, pero decoré la canción de manera distinta para que evoque más la sensación de estar en la guarida de un científico malvado. El resultado me dejó bastante satisfecho. Para esta temprana horita, yo ya había terminado todos los assets y estaba contento de que podía ir a dormir, ya que no sentía las piernas de tanto trabajar. Hasta que la nación de los programadores atacó. Verán, la idea inicial era arrancar el juego con cutscenes estilo cómic y hacer el ending con animaciones in-game. Sin embargo, como los programadores no llegaban a hacer dicha animación, me preguntaron si podía hacer cómics para el ending también. Por supuesto que dije que sí, porque todo sea por el bien de nuestro juego y porque si ellos no iban a dormir, yo no podía quedarme atrás. Así que como último acto heroico, me encargué de tener estas imágenes terminadas en aproximadamente dos horas para que ellos las pudieran implementar. Aparte de esto, yo todavía tenía que hacer el main menu. Y para esto, el juego tenía que tener un nombre. Así que faltando menos de siete horas, creímos que era un buen momento para bautizar el juego. Veníamos tirando ideas para este desde el viernes. Pero finalmente, se redujo a tres posibles resultados. It's hard being a villain. Heroes always win. O Lesser Evil. Tres buenos nombres si me preguntan. Pero había un gran problema. La democracia. Porque a mí y a Miura nos gustaba It's hard being a villain. A Fran y a Miura les gustaba Heroes always win. Y a mí y a Fran nos gustaba Lesser Evil. Por lo que nos encontrábamos en lo que comúnmente se llama un Mexican standoff. Pero por suerte, antes de que todo termine en una batalla campal, pudimos resolver nuestros problemas y estar todos de acuerdo con el nombre que finalmente terminó teniendo el juego. Villains never win. Que básicamente fue dar vuelta a la segunda opción para que diga la palabra villano en lugar de héroe. Así que con el nombre decidido, me puse a hacer estas últimas cosas que me faltaban. Para este momento, ni yo ni Fran sabíamos ni dónde estábamos ni qué estaba pasando muy bien. Así que Miura, el rey de los duros, nos dijo que nos vayamos a dormir un par de horas. Que él se encargaba de lo que faltaba. Que era mucho. No sé por qué me estaba diciendo esto a mí. Porque, aunque yo me hubiese quedado despierto, no lo podía ayudar en nada. Ya que no soy programador, básicamente. Pero no me iba a poner a discutir con un tipo tan privado de sueño y que estaba programando encima hace 30 horas. Soy boludo, pero no tanto. Así que Fran y yo nos tiramos a dormir y dejamos todo en las sabias manos de Miura. Para esta altura, ya estaban todos los elementos del nivel programados. Solo faltaba hacer el nivel mismo. Es decir, posicionar dichos elementos en el área de juego. Aparte de esto, había que animar los cómics, hacer un menú principal, agregar efectos de sonido y hacer las canciones que faltaban. Todo en 4 horas. Challenge accepted. Afortunadamente se pudo llegar a hacer todo. Aunque para los cómics tuve que reciclar alguna de las canciones que ya tenía de antemano. Sin embargo, para el menú principal, usé una versión más lenta de la base de la canción del nivel. Y así, faltando una hora para el cierre, subimos el juego terminado de los servidores explotados de Itch. Ahora que saben cómo fue el proceso de hacer este juego, suponemos que se están preguntando cómo fue puntuado y cuál fue su posición final en el ranking. Esta vez, no solo el juego quedó muy pulido y habíamos quedado conformes con el resultado. Sino que sumado a eso, habíamos trabajado con otra persona. Lo que nos permitió tener una visión más amplia del resultado al que habíamos llegado. Y no solo eso, sino que tuvimos muchos comentarios positivos de la gente que participó en la jam. Así que todo apuntaba que... Un año más, que nos quedamos con las ganas de entrar en el top 100. No, bueno, fuera de chiste, este año jugamos a muchos de los juegos que fueron presentados y la verdad creemos que el nivel de estos fue mucho mayor al de los años anteriores, que ya era muy bueno. Pero esto son buenas noticias. No solo significa que cada vez hay más gente participando de la GMTK, sino que los juegos que están haciendo son cada vez mejores. No quedamos en el top 100, pero estábamos muy contentos de cómo quedó nuestro propio juego. Al rejugarlo después de la jam, nos reímos mucho de las situaciones caricaturescas que ocurrían entre el héroe y el villano. Después de todo, 525 de 6835 juegos, está bastante flama. Si lo que vieron y escucharon del juego les dio ganas de probarlo, les vamos a dejar el link en la descripción. Es una experiencia corta, de unos 5 minutos, pero creemos que la van a disfrutar. Y habiendo dicho esto, me parece que es un buen momento para despedirnos. Si les gustó el video dejen un like y si quieren ver más contenido de este estilo, suscríbanse. Nos vemos el año que viene, Mark. ¡Preparate! ¡Suscríbete al canal!